El Manchester United y el Chelsea empataron 1 a 1 por la liga inglesa. Con Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes, el United visitaba al Chelsea. El partido comenzó con ventaja para los Diablos Rojos con gol de Jadon Sancho al minuto 50. Jorginho de penal a los 69 empataba el partido y ponía el definitivo 1 a 1 en el derbi de la fecha. Con este resultado el Chelsea sigue como líder con 30 puntos. Mientras que el Manchester United se coloca octavo con 18 unidades. Con Carrick como técnico interino. ¿A quién les gustaría ver como técnico del United? Chau.